Hola a todos Alex, al habla estamos en TheVentinoFyshackAfterBirds y vamos a grabar la run diaria porque hace un montón que no grabo Isaac y es con Eve, vamos a ver que nos espera vale, vamos a empezar poniendo música, voy a bajar un poco el volumen para que tampoco nos muramos, voy a bajar mi volumen, perfecto, pues vamos a empezar he perdido un par de segundos ahí, pero vamos, Dios, se me hace raro incluso hablar mientras juego al Isaac del tiempo que hace que no grabo nada ¿por qué no? por los loles, nada, porque hace tiempo la verdad y como total sigo jugando podemos grabar una partidica y a ver que nos depara esta run una roca marcada, vale, a ver si conseguimos una bomba perfecto maravilloso, pues ahora transformémonos ya y así vamos más rápido bueno, eso a veces no me da, a veces sí me da macho, depende de... la diferencia es un pixel por lo que veo vale, vamos a buscar... pero ya hemos empezado mal, tío, ya me han quitado el corazón azul y eso me cabrea porque... podríamos haber hecho bastantes otras cosas y asegurarnos un pacto con el diablo en el siguiente nivel mmm... voy a andar piro aquí casi joder, pues que putada, tío no tenemos llaves tengo dinero, pero no tengo llaves podría ir a la tienda, la verdad, pero bueno, vale bueno, monstruo de primer boss está bien es un boss facilito que no debería darme en principio me vendría bien ahora la skeleton key, que son de 29 llaves así todo el resto de llaves se las dejo a este y el tío este con llaves te da un huevo de cosas pero claro si ahora encuentro llaves tengo que cogerlas y no solo cogerlas, tengo que cogerlas antes de que las coja él porque el cabrón me ha quitado de llaves me ha jodido de runes el puto este, pero bueno vale, más vida vale, pues vámonos perfecto perfecto porque mantenemos el estado de transformación vale, vamos por aquí vale, no me ha dado llave tengo que estar atento, porque te puede enganchar el tío y pierdes la llave y eso, caca así que hay que intentar estar al loro sobre todo si cae la llave en medio y él está más cerca que tú va lento pero el cabrón no veas ya digo, me ha jodido un montón de runes el tío me caguin me da una llavecita, porfa que no sea esta una de esas runes en las que no tienes llaves por favor nada, en serio vale, vamos a hacer esto primero ya que tenemos vida y tanto azul como roja y podemos hacer el pacto con el diablo incluso si fuera necesario brimstone estaría bastante bien la verdad, mal no estaría hay una cosa muy buena de la puta de Babilonia y es que no solo te da daño sino te da un montón de velocidad de movimiento perfecto, dos llaves puta madre y nos vamos a llevar este el otro da igual porque como este como tenemos bastante daño ahora las moscas hacen 1,5 del daño de tus lágrimas así que muy bien vale, tenemos que comprar en la tienda si hay una bomba estaría bastante bien y creo que no te voy a pillar sinceramente no eres nada del otro mundo en general y no tengo bombas y si tengo una prefiero gastarla en romper la roca esa por si acaso si no tuviera nada lo pillaría pero habiendo cogido el rotten baby este casi que lo prefiero bueno, que casi no lo prefiero en todas las circunstancias pero esta más todavía está un poco buget el puta porque muchas veces no va a donde tiene que ir otra roca marcada vale, vamos a llevarnos una llave y esto y esto vamos a abrir esta ¿por qué? pues no lo sé vamos a ponerla ahí a lo mejor hay una segunda por aquí o vale, nos ha dado otra llave perfecto si llego a tener 5 o 6 llaves entonces le empezaré a dejar las llaves a él vale, pero necesito un buffer por lo menos de unas cuantas para asegurarme todas las habitaciones amarillas y algún que otro cofre y cosas así por el estilo así que ahora vamos con 2 lo cual está bastante bien y con deep pocket si nos dan puede ser que tengamos suerte y soltemos algo interesante puede ser también puede ser que no puede ser puede ser no lo sé a ver de momento va bien de momento pinta bien el asunto vale, aquí necesitamos una bomba lo veis a veces suelta moscas pero a veces las moscas se quedan atontadas y no van a sus objetivos tío, en general pasa bastante más de lo que me gustaría pasa con otras cosas por ejemplo también con el objeto ese con el que sueltas tu cuerpo y tu cuerpo se convierte en un aliado durante esa habitación a veces pasa tío que si el si el enemigo vale si el enemigo no he cogido eso sin querer uuuh vale, fuera vamos a entrar en Babilonia Power vámonos si el enemigo se mete debajo o cosas por el estilo o sea si se hace intargeteable durante un rato a muchas veces la IA se vuelve loca y entiende que el objetivo no ha vuelto a no ha vuelto al estado anterior ¿sabéis? pasa mucho tío demasiado de hecho con 11 monedas no se yo si entrar en la tienda puede ser que haya algo a mitad de precio con EVE siempre tienes la cosa de yo que se encuentras diplopia por ejemplo dices lo pillo o no lo pillo porque pierdo la pierdo la cuchilla ¿sabes? y la cuchilla es super útil con esta por si te equivocas y coges y coges vida sin querer para papá vamos a quitar eso primero ahora vale ya está dame un pacto porfa bien bueno EWAS no nos sirve de nada porque como vamos tan profundo joder Alejandro me cago en la madre que te parió eso es inaceptable es inaceptable que me dé una vez vale pero dos coal bien vamos a pillar esto y me bueno depende vamos a ir sin esto de momento vamos a echar un vistazo con 12 y teniendo habitaciones libres deberíamos entrar en la tienda el champion belt me gusta bastante vamos a ver si podemos conseguir un poco más de dinero tampoco es una subida de daño de la hostia el champion belt pero bueno si podemos conseguir ese poquito extra y rango también nos vendría bien en general cuando tienes lump of coal tener rango es tener daño porque como las lágrimas hacen más daño en función de la distancia una vez que tienes este objeto no está mal tener rango la verdad ya sea por objetos o por un trinket o por lo que sea pero está bastante bien vamos a entrar probablemente en todos lados ole ya está ya tenemos el champion belt así me gusta y me gustaría irme con vamos a pillar esto porque en teoría me gustaría irme de aquí con el champion belt y cinco monedas para para que pueda haber un arcade en el siguiente nivel porque si nos llevamos al bicho ese de que nos ha dado el boss generamos corazones si es un buen sitio para generar dinero con esos corazones porque no los queremos realmente ¿sabéis? ansus me gusta bastante más nada y aquí vamos a entrar una pena y oh oh pues ha sido worth porque ahora pillamos el champion belt y nos vamos con más de cinco monedas al siguiente nivel así que y aquí hay una habitación secreta joder con las bombas tío podíamos habernos hecho menos daño podíamos haber entrado en en esa habitación como último recurso la verdad voy a llevar una bomba joder al final no me voy con cinco se le gilipollas si lo acabo de decir Alejandro pero me cago en la madre que te parió he pillado una bomba de inercia tío por inercia de decir no tengo bombas voy a llevarme una me cago en tal sin pensar si es que es lo que me pasa siempre a ver vamos a entrar por aquí me arriesgo venga venga buen riesgo ay he tirado ansus seré imbécil ay dios mío Alejandro no puede jugar un competitivo de Isaac tienes que entrenar es que llevo tantos días jugando solo for fun para completar el otro mil uno por ciento por los loles que en ese mundo me da igual la puntuación y todo el rollo bueno me han dado una carta del mundo así que realmente hemos conseguido lo mismo tener visión ya ves eh aún con la puta de babilonia y el champion belt y el lump of coal aún no sabes está bien desde luego o sea puedo pasar con soltura especialmente por el movimiento parece que no pero el movimiento me da la vida otra llave es que no llego a tener más de dos estoy todo el rato con dos llaves vale tres si ahora cae otra se la daré a él a ver si así podemos intentar que nos suelte algo venga otra carta otra de esta de ansus vale pillala una más es que el cabrón pide un montón tío se cree aquí que todos los días son fiesta o qué vale me voy a llevar la bomba tenemos tres bombas pero no tenemos visión así que podría estar en varios sitios el asunto he cogido eso sin querer tío veis por qué la cuchilla vale la pena bad trip es que me cago en la madre que me parió tío la mala suerte es es maravilloso uuuu 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 oh dios vale tenemos este objeto que lo odio a muerte pero bueno si te toca el de 100 tienes que hacerlo ¿sabéis? eso es una regla del Isaac que es así hasta que nos toque una cosa a ver no está tan mal el problema es que market este o como se llame no me gusta nada a mí para jugar me es horrible vale me gustaría llevarme me voy a llevar una llave porque es barata pero realmente me gustaría llevarme eso estaría bastante bien vamos a pillar esto a ver que a ver que sale de aquí wow uuuu credit card esto ya empieza a molar más ¿ves? credit card ojito 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 bueno no puedo parar de disparar o sea que puede ser molesto de cojones pero es que no puedo parar de disparar vale vamos a pillar aquello vamos a pillar esto y voy a intentar llegar antes de hacer redroll hasta la habitación amarilla del siguiente nivel al menos para usarlo una vez porque en cuanto hagamos redroll perdemos el objeto y caca entonces vamos a intentar al menos usar el objeto una vez más y sobre todo metemos un objeto más en nuestra en nuestra partida que eso al fin y al cabo nos da mejores probabilidades de redroll así que ¿por qué no? vida nos sobra pero no podemos hacer no podemos meternos en Babilonia podría coger la de esta y meterme en Babilonia no, no, no porque lo he perdido claro porque es un objeto al fin y al cabo y lo he perdido al hacer redroll supongo ¿no? aunque siga siendo Eve muy buena Alex lo he hecho sin querer pero ya que abro abro del todo fíjate que rico dependerá un poco de lo que pase aquí lo bueno es que solo tengo que centrarme en esquivar y como tengo las dos moscas protegiéndome lo que pasa es que falta daño como podéis ver pero bueno tampoco está tan mal el asunto estamos haciendo bastante daño como tengo el split el parasite este caca pero bueno vámonos 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 a ver si podemos ir rápido a la habitación amarilla y nos piramos de aquí echando hostias no sé usar este objeto nada no estoy nada nada acostumbrado pero bueno bien suerte hacia arriba pierdo de vista un montón la la de esta de o sea el punto de mira lo bueno es que puedes disparar en diagonal muy fácil eso está guay ya no tengo al que me roba las llaves así que ahí ahí la buena diagonal me llevo esto vamos a hacer este intercambio que es tremendamente bueno uno por uno y nos quedamos igual venga en cuanto entremos en la habitación amarilla bueno podemos hacer dos cosas dependiendo del objeto de la habitación amarilla podemos hacer reroll o guardar el reroll para el objeto que nos dé el boss porque con el de 100 lo hacemos reroll a todo no solo lo que llevemos encima sino todo lo de la habitación a la vez así que podemos hacer alguna que otra cosita si vemos que lo que nos dan es decente a ver ahora mismo con esto puedo sobrevivir no quito mucho pero tampoco es horrible hay que pasar por la tienda también y de momento solo tenemos una llave así que tampoco podemos hacer mucho dios como me cuesta nunca lo cojo este objeto tío si lo veo no lo cojo pero vamos bajo ningún concepto o sea no me gusta nada vale ahí tenemos lo que queríamos me va a dar pero es que vale uno menos lo bueno es tener el de este cerca tuya tío porque si lo tienes cerca tuya puedes moverlo más fácil más rápido puedes cambiar de dirección pero es jodido tío no es un objeto fácil de usar sobre todo porque va en contra de todo lo que has estado practicando cientos de horas o sea es un objeto que es que va 100% en contra de todo pero tío párate por favor por favor por favor venga tío en serio o sea basta no puedo darte tío es que no puedo darte dios muérete muérete un rato me voy a llevar esto me gusta más wow voy a hacer reroll aquí vale tengo belzebub disparo doble me voy a llevar esto volamos ahora las lágrimas parece que no quitan nada pero bueno es disparo doble así que ni tan mal y tengo algo para generar moscas pero no es guppy así que debe ser el otro me puede me puede interesar esta aunque no tenga daño el daño siempre podemos hacerlo venir y además como tenemos la tarjeta de crédito podemos hacer pactos gratis no está nada mal no está nada nada mal pero si me falta daño teniendo en cuenta que tengo daño doble y todo eso vamos 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 ahora un buen objeto en el pacto voy a llevar esto aquí Little Brimstone tampoco me va la vida en ello la verdad tendría que haber entrado bueno es que claro tendría que dar a cambio con joy oh soy milk obviamente podría haber usado la credit card lo sé pero tampoco me importa mucho la vida ahora mismo sinceramente no estoy muy mal habrá que ver vale falta daño con fiereza pero lo divertido que es esto que eso quien me lo quita oh fuck pues tengo más daño que antes aún con soy milk tengo más daño que antes con el disparo doble y el mulligan no está mal además como voy dejando mierda por ahí ole además con las oces estas mola un montón es súper divertido uh heavy light disparando tanto ojo eh vamos hostia pues mola eh ja mola mucho y el ojo que se va a lo loco mira 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 ja hostia es divertido tío así con los ojetes estos a lo loco hay un máximo de oces en pantalla o sea de lágrimas en general que puede haber en pantalla y creo que lo alcanzo con esto porque tengo la sensación de que pierdo parte de los proyectiles cuando salen los otros hostia pero salía parda eh cuando funciona míralos dios soy la muerte a ver si podemos hacer un buen pacto con el diablo ya hemos hecho Krampus así que aunque ya no tengamos el objeto la pelea contra él ha ocurrido así que no debería volver a pasar obviamente no estoy buscando habitaciones secretas y ahora tengo bombas tío creo que es porque como antes no tenía bombas mi cerebro se ha puesto en modo ahorro uh anda que no se nota cuando coges la llave de mamá tío uff cuando pillas la llave de mamá es una cerdada tío eh pues me gusta eh me gusta mucho hostia el tiempo no me había dado cuenta llego o no llego no llego 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 y me voy a llevar the mind yo creo the mind the soul para para los sobre todo si llegamos a la pelea contra si llegamos a la pelea contra contra hash puede ser interesante pero claro para eso no tendría que hacer reroll y contra bosses lo mismo esto no funciona tan bien sabes en general para pasarme habitaciones no es una mala build esta o sea no es una mala combinación lo que me ha tocado pero en otras circunstancias y porque me está subiendo el daño eh porque he recibido parece que tengo lo de sansón y me está subiendo el daño o sea no es que quite poco porque realmente lo que es poco poco no quito sobre todo si engancho a alguien bien le quito un huevo y dejo mierda por ahí que también es stop además la transformación de Bielcebap y la de Conjoinet las mantengo porque las transformaciones se mantienen así que lo que es mal 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 no está sinceramente pero claro no está mal porque quito porque tiro 200 millones de ojos por ahí y todo el rollo si no estaríamos en la mierda mira esto ¿sabes? o sea que mira 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 la porquería que hay en pantalla mira eso vale oh fuck bien o sea no lo estamos pasando tan tan mal obviamente me están dando demasiado mucho más de lo que me gustaría y la pelea también está siendo más larga de lo que me gustaría pero he hecho he hecho Borrush con mucho menos daño con peores builds y tirándome 20 minutos prácticamente hay que decir se puede pasar mucho peor no está tan mal el pie de papá ayuda de vez en cuando bien no quiero pillar los corazones azules si puedo evitarlo hasta más adelante y ya me los llevo todos si dame si no pasa nada tenemos Gimpy por lo que veo ¿no? bueno debería intentar que no me dieran de todas formas por aquello de la penalización de daño pero ya ves de soul chaval ya he pillado una lo sé pero es que la tenía muy cerca vamos a matar primero a este que da por culo y ahora ya ahí 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 no debe quedar mucho fuera fuera todos ojiplático tú con estos 50 millones de ojos flotando por ahí es brutal ya ves si ahora tirar al de 100 todo esto que hay en el suelo a lo mejor lo hacemos aunque me guste mucho lo que tengo a lo mejor lo hacemos porque con el de 100 todo lo que hay en el suelo se hace un re-roll podría salirnos algo guay hay mucha mierda en el suelo no es una mala opción para nada o sea estamos muy bien ahora mismo pero puede ser divertido que al fin y al cabo es parte de la gracia de tener el de 100 es un poco hacerlo por los loles vale vamos a pillar esto y esto y vamos a cambiarlo todo vale de tic es una mierda atraigo las cosas que es una caca mmm me voy a llevar todo pero no me convences mucho tiro un montón de cosas y a lo mejor incluso es mejor que lo que tenía pero vámonos así y vemos ahora en adelante que ocurre a ver de momento es divertido porque con el de 100 las runes siempre son divertidas el problema de esto es que va a hacer catapum y me voy a reír oh si salen tantas de golpes que tengo kidney stone uh tengo lo de uff no me gusta verlo por las explosiones eh madre mía tengo un aura de parezco charmander tú tengo un aura de fuego rodeándome vamos a intentar mantenerlo hasta la pelea contra el boss y ahí vemos a ver probamos vale kidney stone viene ahora que poco me gusta uh tengo también eso vale bueno vale aquí no está la habitación secreta ni de coña vamos a probar si oh fuck ahí no si cuando tiro la marabunta no veas eh bien un objeto más aunque no me sirva para comprar nada aquí bueno podríamos mantenerlo basta bueno pero no tengo o si tengo infested también uff no está nada mal esto tío eh cuando haces reroll con tantos objetos casi siempre sale algo decente o sea no es muy normal que salga algo realmente malo cuando tienes cierta cantidad de objetos al principio si pueden salir cosas poco interesantes pero llega un momento en el que prácticamente siempre sale algo por lo menos interesante o que tiene sus beneficios aquí tenemos una putada que es tiny planet o sea tiny planet pero pero tenemos otras cosas muy buenas ¿sabéis? entonces depende de cada uno a mi me gusta hacer rerolls y tal al menos te tocan cosas que normalmente no te tocan combinaciones sobre todo de cosas que normalmente no las vas a ver en la vida aún tengo credit card porque soy imbécil supongo es que tampoco necesito no gastar corazones ¿sabéis? ¿veis? eso es lo malo me va a dar puedo generar bombas infinitas no lo había pensado si me hago daño y luego como tengo el defuser no lo había pensado para nada tócate los cojones vale ahora veremos si hacemos reroll ¿o qué pasa? madre mía vaya paliza ¿no? hay que ponernos aquí en el fuego para que al menos se haga daño con el fuego un poco porque este jodido de dar venga muérete un poco vale eso me da un poco igual uff guppy guppy hay que cogerlo vamos a hacer reroll aquí dentro ¿vale? y abaddon perfecto oh vale esto me lo voy a llevar vámonos tenemos continuum tenemos por lo de conjoin disparamos así tenemos cúpula duplex ese o como se llame o dúpula cuplex o no sé como cojones se llama pero no está mal no está nada mal uuuh y con esto ¿cómo será? uuuh hostia chaval parecemos el boss de un videojuego tú es el boss final somos el boss de un videojuego tío disparamos una onda expansiva que mata todo lo que toca prácticamente mira eso no podemos apuntar muy bien pero por lo demás ay coño me estaba dando la caca no me había dado cuenta a pastar hombre ya si acumulo más sale en un huevo tío ¿veis? uuuh esto me gusta eh pero esto para matar a hash ojo eh bueno que coño si no voy a llegar a hash llevo el co ah eso es lo que pasaba tengo el corazón detrás de toda la mierda esa que veis ahí está el corazón tío llevo el corazón de Isaac coño por eso me estaba haciendo daño ya decía yo digo que pasa tío vale vamos a hacer reroll en el siguiente ¿vale? vámonos puto corazón de mierda what? what? tengo curseta ahí ay dios la que hemos liado no voy a llegar no me hagas esto tío no tengo no me da tiempo yo creo es que me el corazón empieza ahí encima tío más injusto por favor me va a dar vale oh dios que injusto tío vámonos hago reroll en el siguiente piso y fuera dios me han quitado un montón de vida pero tío puede ser que perdamos aquí pero habrá sido bastante interesante eso no me lo quita nadie vale vamos a mirar primero todo que tenemos por aquí mmm esos dos me interesan este fruitcake no está nada mal vamos a abrir todo esto uh vale eso lo vamos a pillar después vamos a hacer reroll aquí porque el resto me interesa bastante vale esto está guay bien me voy a llevar esto me voy a llevar esto tengo techx pero también tengo que putada tío bueno a ver aquí vamos a pillar esto por los loles vaya combinación más rara que hemos hecho al final y de aquí si puedo entrar vamos a pillar este y nos ha tocado el rojo perfecto ahora mismo tenemos un huevo de daño seguro eh tenemos mucho menos de lo que pensaba pero tengo disparo triple como se vuelve loco es que las lágrimas por el fruitcake tienen lo del lo del atractor ese eh pero no está mal hemos arriesgado haciendo rerolls pero al final no ha salido mal estamos soltando mierda por las lágrimas pero bueno o por las bombas a lo mejor tenemos bombas con con lo es eso las bombas con con premios luego lo miramos a ver pero si tenemos no es que tengamos disparo triple tenemos BLCBAP no tenemos conjoinet que es lo que nos da el disparo triple si tuviéramos disparo triple dispararíamos el doble o sea dispararíamos 6 no mentira dispararíamos 9 por tener disparo triple más conjoinet mmm no lo sé uy me tenía que haber parado mmm con el Halo Flies venga cosas estoy soltando la de Dios oh fuck me muevo super lento vale vale The Sun me interesa vamos a pillar esto eh bueno me llevo esta por ejemplo es que quiero llevarme The Sun vamos a llevar The Sun y pasamos del resto pues con esto deberíamos ser capaces de terminar de una forma relativamente fácil en principio voy a tirarla ya y echamos un vistazo vale vamos a empezar por aquí no me gusta lo de atraerlo todo todo el rato pero bueno bien anda fíjate también destruyo las rocas ya casi ni me dan puntos oh no never again por mi llevo este si me da igual por Dios por Dios ya ya pero es que no puedo pararlo tío o sea bueno si puedo pero en cuanto me muevo un poco y le doy rozo se lía parda entonces no es que lo haga aposta ¿sabes? cuesta un montón controlar esto tío pero al final ha quedado una runa interesante ¿veis? tengo daño mato a los enemigos súper rápido genero mierda por todos lados así que vamos a puntuar de puta madre por los loles que siempre es un buen motivo para puntuar bien me ha dado tengo holy mantle pero porque me ha dado y no me ha hecho nada puedo generar objetos infinitamente parece Dios como cuesta controlar esto por el amor de Dios es que los atraigo vercano vale dos de diamantes nope aunque lo tire no va a hacer nada o sea que ya lo tu ahí así me gusta no puedo coger ni las bombas ni el dinero bueno puedo pero no me dan nada pinky eye me da igual oh fuck que yo entiendo que tengáis miedo de aparecer quiero decir o sea con la con la que está cayendo del cielo yo también diría mejor no salgo sabes que me están reventando tío vámonos de este nivel que me pone muy nervioso que me teletransporten todo el rato oh pero acabamos aquí verdad creo que sí bueno es en el siguiente es uno más creo oh Dios por favor por favor de verdad me da igual la puntuación sácame de aquí tío necesito salir ahí 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 la llave si me la voy a llevar ves porque la llave si me da punticos ricos voy a tirar la carta que es súper útil ahora es muy difícil es ridículo tío voy a tirar esto también por los loles ala sí uno más vámonos 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 de aquí por el amor de Dios estamos puntuando bien 38.000 ya no está nada mal wow creo que no tengo no soy guppi ¿no? uy joder pillalo tú lo siento tío es la costumbre en serio bueno te lo juro que no lo hago aposta macho uh the sun me ha salvo la vida eh vale vamos a empezar por aquí ahora te dejo pillar eso por lo tanto tenemos que ir de vuelta wow pillalo 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 bueno tampoco hay que volverse locos eso sí me lo llevo eh y podría haber cogido la vida también ahora como volveremos por el mismo sitio pillo todo lo que se haya caído ¿vale? ojo las llaves me dan un montón tío eso siempre pasa tío matas a las otras venga tío muérete ya un rato vale vamos rapidito no he perdido el aura de el aura de daño eh todavía porque tengo holy mantle realmente porque si no la habría perdido hace un rato ahí he perdido holy mantle vámonos me muevo lentísimo la verdad pero bueno me da un poco igual haremos los re-roll al terminar eh antes de coger el trofeo haré re-roll por los re-rolloles vamos vamos queda poco vamos a puntuar bien pero aquí va a puntuar bien todios porque ha sido una run relativamente fácil y además con el de 100 siempre pasan estas cosas aunque no quieras eh pero la de soy milk no era mala eh y con las cositas que hemos cogido por aquí habría estado bastante bien al final o sea que no habría salido mal si nos hubiéramos quedado con esa por el amor de dios bueno me gustan las llaves anda que rico me transformo en fanga y al final oh esto es el colmo a ver no me puedo quedar al lado no me hace nada a mi hostia que casualidad ¿no? coger esto ahora después de todo lo que ha pasado ahora esto no no si por mi guay anda el joker fíjate como funciona incubus con esto la incubus dispara y ya está ah tío si esto es una locura ahora ya está re roll serafín joder pues esto está de puta madre tengo bastante daño bueno terminamos a ver cuántos he hecho cuarenta y pico mil cuarenta y tres mil ochocientos no está mal la verdad tampoco tampoco he ido a apurar tampoco he ido a apurar ahí a cogerlo todo pero ha sido divertida con el de 100 siempre pasa nada más eso es todo hasta el siguiente vídeo